El meteorólogo Chris Miller, del Servicio Nacional Meteorológico, dijo que el frío por estas bajas temperaturas puede congelar a una persona en 10 minutos. El medio oeste de Estados Unidos se prepara para unos días de frío extremo que podría situar este miércoles los termómetros cerca de los 40 grados centígrados negativos, lo que ha llevado a las autoridades a declarar el estado de emergencia, y la cancelación de cientos de vuelos, el gobernador de Illinois, JB. Pritzker, declaró este martes zona de desastre en el estado en anticipación de la seria amenaza a la salud que pueden provocar las temperaturas polares extremas anticipadas para las próximas horas, se avecinan temperaturas potencialmente históricas, dijo el gobernador en un comunicado, donde exhortó a los habitantes a protegerse para evitar lo que podría ser una seria amenaza a la salud. Según los pronósticos, hasta la mañana del jueves, las temperaturas podrían caer a 32 grados centígrados bajo cero, con una sensación térmica de hasta 48 grados negativos en el norte de Illinois. En Fargo, en Dakota del Norte, las previsiones apuntan a una temperatura que rondará este miércoles 36 grados centígrados negativos, y en el vecino estado de Minnesota se han emitido alertas por poderosas nevadas. El área de Chicago está acostumbrada a inviernos crudos, y registra un frío récord de menos 32 grados centígrados en 1985, pero este año el llamado vórtex polar llega con una fuerza mayor después de 13 días consecutivos de nevadas. Día de asueto en el medio oeste de Estados Unidos por el frío El meteorólogo Chris Miller, del Servicio Nacional Meteorológico, dijo que estas temperaturas, que pueden congelar a una persona en 10 minutos, también son una amenaza para los vecinos del noroeste de Indiana y el sur de Wisconsin. Pritzke dijo que su proclamación de desastre garantiza que el estado de Illinois tenga la flexibilidad necesaria para responder de manera efectiva, y eficiente a las necesidades de los gobiernos locales durante este evento climático extremo. En Chicago, las autoridades educativas cancelaron las clases en las escuelas públicas mañana, al igual que los distritos de las ciudades linderas. Los aeropuertos internacionales Ojer y Midway cancelaron más de 1.400 vuelos hasta el momento, y la lista va en aumento a medida que empeoran las condiciones climáticas. Este miércoles puede ser además un día de escasa actividad comercial y empresarial, ya que muchas empresas decidieron dar asueto a sus empleados con la recomendación de que no salgan a la calle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!